La campaña Únete, que comenzó el pasado 24 de septiembre, ha continuado con sus labores de limpieza este lunes en la parte baja del casco y la estación de San Roque. Este plan conjuga concienciación ciudadana con un refuerzo de personal en este departamento, así como la adquisición de nuevo material. El teniente de alcaldes de operas y servicios, José Antonio Rojas, ha realizado una visita de inspección a los trabajos que se están acometiendo en las barriadas, consistente en una limpieza a fondo de las calles y el desbroce de mala hierba, entre otras actuaciones. En concreto, en el casco de San Roque se ha actuado en las inmediaciones del edificio alcalde Eduardo López y en las 72 viviendas de la barriada de La Paz. También se ha actuado en varias calles de la barriada de la estación de San Roque. Rojas aclaró que es verdad que con este nuevo programa se pretende hacer una limpieza de choque, pero no solo con la limpieza a presión por las calles, ya que el plan Únete abarca todas las competencias de obras y servicios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.